Esto es cine. Hola, ¿cómo están? Después de estar morimundo aceptando que Rex es el mejor protagonista de las sinoseries, ¡Dios mío! ¡Estás delirando! logré terminar Sinobly Chronicles 3. He decidido hacer un análisis en este momento ya que acabé el juego recientemente, pues no me parecía justo hacer un análisis por trozos, pues puede llegar a acercar mi opinión si no tengo un cierto contexto de ciertas partes, además de que en el proceso de terminarlo y hacer un video podría omitir algo, así que he decidido dejar mi opinión luego de unas 100 horas de juego. Y este juego es el mejor sino jamás hecho, en todos los aspectos sinceramente. Ciertamente tengo unos peros muy enormes, pero dentro de lo que cabe me encantó bastante, fue una experiencia bastante agradable. Cabe aclarar que en este video voy a sentarme en elementos como el gameplay, algunas cosas, como los personajes principales, el supuesto mundo abierto y detalles técnicos, además de lo que puedes hacer en el juego sin hablar tanto de la historia, ya que eso lo vamos a ver en un futuro próximo, pues tengo en mente volver a jugarlo tanto en stream como de forma personal, ambos de modo difícil. Bien, una vez aclarado esto de que no habrá spoilers más allá de lo que tengo en mi partida de nivel 85. Yo soy Yuki Non, y aquí hablaremos de Xenoblade Chronicles 3 e-Cine. Para una mejor opinión en este video, tomaré de base algunos comentarios que hice en la trilogía de videos de Xenoblade Chronicles 3. Son videos donde analizaba los trailers y llegué a equivocarme en algunas partes, aunque también llegué a acertar en algunas. De entrada, el sistema de combate me parece el mejor de toda la saga. Es sencillo y no busca ser complejo como el Xenoblade Chronicles 3 o el 2, sin embargo recopila todo lo característico de los Xenoblade para hacer este juego. Una de las cosas que el juego tiene a su favor es la rejugabilidad con las clases, aunque esto es algo que los juegos con el sistema de jobs ya tiene asegurado. Puedes tener varias formas de elegir tus clases según las necesidades que tengas en determinado momento. Aunque sí que me gustaría resaltar algo. Hubo mucha, pero mucha publicidad al respecto con Xenoblade Chronicles 3 es un juego ideal para empezar, algo que yo mismo he dicho que no es así en varios videos. Y sí, dentro de la trilogía canónica, Xenoblade Chronicles 3 es el más difícil de todos. Ciertamente, el combate no puede ser difícil de entender, eso sí, y eso le incluimos las mecánicas como los Ouroboros o los Chain Attacks, pero... ¡Dios! ¡Este juego te castiga tan duro! Lo había mencionado en un video y en un meme. El hecho de que si en Xenoblade Chronicles 3 tengamos 6 personajes más un héroe en pantalla, podría significar que este juego se termina convirtiendo en un fucking Dark Souls. Además de que solo los Healers tendrán la opción de revivir, por lo que sí. Por ejemplo, si pierdes a todos tus Healers en un combate... Cagaste, Light. Y muchas veces algunos enemigos son tanques de vida vivientes. No mentiré, que varios enemigos rozan del millón de vidas solo en las primeras 20 horas de juego. En la mayoría de los casos, podrías incluso durar más de 10 minutos contra un solo jefe, ya sea un monstruo único o que sea parte de la historia. Honestamente, sigo recomendando Xenoblade Chronicles 1 de la versión de Nintendo Switch, si de verdad tú quieres comenzar con esta franquicia. Porque, en particular con Xenoblade 3, el juego tiene una dificultad que casi se acerca a Xenoblade de PlayStation 1. Realmente me gustaría comentar una cosa que mencioné en este video en concreto. Podría ser un spoiler menor o no. Pero, sé que me voy a encontrar comentarios de este tipo, así que voy a desmentirme a mí mismo. ¿Es necesario jugar las anteriores entregas para jugar y entender Xenoblade Chronicles 3? Sí. Pues, resulta que no. No, no es necesario jugar otros títulos de la saga para entender al completo este juego. Es verdad que el juego es difícil dado a la exagerada cantidad de vida que tienen los enemigos, así como también al lore mismo. Pero, francamente, puedes ver resúmenes en YouTube, ya sea de otros usuarios o ver el lore a través de mis propios videos. Es raro, porque no debería ser así. Y recalcaré mejor mi punto en mi crítica con spoilers. Pero, como creador de contenido de las Xenoblade Chronicles 3, no es necesario jugar los anteriores. Se recomienda, sí, sí se recomienda, pero tampoco es que te pierdas de nada. Y bastaría con un breve resumen y a darle átomos con Xenoblade Chronicles 3. Aunque, se recomendaría que jueguen al Xenoblade Chronicles 1. El sistema de tutoriales del juego me parece bastante bueno. Claro que esto es en la mayoría de los casos, pero es cierto que no me gusta mucho que los tutoriales te terminen mostrando paso por paso cosas que uno fácilmente puede intuir. Además de que muchas cosas, como por ejemplo, usar otros personajes, no se desbloquean sino hasta que avances en la historia, lo que hace que el inicio del juego sea algo anti-speedrunner. Además de que incluso hay cosas de parte del juego que no te llegan a explicar por completo, lo cual llega a ser hasta extraño. Muchas de las mecánicas se irán desbloqueando a medida que progreses en la historia. A partir del capítulo 4 o cuando llegues a nivel 50, ya tendrás todo disponible, lo cual ciertamente hace que el juego se alargue en esta recta. Aunque bueno, como dije, la diversión del combate y la música de fondo ayuda bastante, además de que la curiosidad se premia en este juego. No como Xenoblade Chronicles 2. Si decides explorar, desviéndote del supuesto MUNDO ABIERTO O LINEAL El juego te irá guardando experiencia que podrás usar para subir de nivel en los campamentos que descubras. En los campamentos puedes platicar sobre ciertos eventos que te dan experiencia o te habilitarán una misión. Además de darte tips sobre Ionios. Podrás subir de nivel, como ya dije, que ya después te dirán que puedes bajar de nivel, aunque esto ya es parte del postgame. Cocinar platillos para aumentar ciertas recompensas, forjar gemas como en Xenoblade Chronicles 1, las cuales están mejor implementadas ya que no tendrás que formar varias veces una sola gema en específico, pues todos los personajes la pueden compartir, ahorrándote demasiado espacio y por supuesto, lavar tu ropa, ya que en este juego los personajes se les ensuci la ropa. Es algo estético que está a decisión tuya si quieres ver sucia o nin. ¡Pochino degenerado! El sistema de misiones y afinagramas es más o menos parecido a Xenoblade Chronicles Cross. Te marcan las cosas para que tú solo vayas a esa parte y procedas a terminar una misión o también aceptar una misión de héroe. Algunos héroes, por lo menos la mayoría, son representantes de una colonia en específico, y aunque puede parecer que algunos lo consideren como un spoiler, pero lo debo mencionar. Debido al poder de los Ouroboros, somos tachados de enemigos nacionales. Por lo que es nuestro trabajo limpiar nuestros nombres, ya que gran parte de los ejércitos de Keps y Agnus nos van a cazar. Y es ahí que cuando lleguemos a una colonia, todos comiencen a vernos feo y de ahí se justificaría la finagrama, pues en todos los Xenoblade anteriores, realmente nosotros solo forjábamos nuestra reputación ahí. Pero no somos vistos como los malos del pueblo, sino aquí es todo lo contrario. Así que cada misión se basa precisamente en cambiar la imagen que cada colonia tiene del grupo. Aunque sí quiero destacar una cosa de esto, y es que sí hay algo negativo en todo. No sé por qué pingas se les ocurrió hacer que seguir a un NPC fuera divertido. En serio, es de las peores mecánicas que existen en los videojuegos. ¿Cómo quieren que siga a un NPC que ni siquiera sabe a dónde va? Si te alejas demasiado de los NPCs, se detendrá. Y algunas misiones te piden que dicho NPC llegue al punto de la misión, lo cual se vuelve tedioso y muchas veces hace que pierdas tiempo valioso. Me pasó una vez que tenía que escontar a uno de estos tipos en una cueva. Yo salgo de la cueva, pero como los NPCs seguían ahí, a lo que yo seguí caminando pensando que esa era la ruta que tenía que hacer. Resultó que no era este caso y perdí 15 minutos dando vueltas sin sentido. Pero una cosa que también me tengo que quejar y es algo que he visto que mucha gente no ha tocado este tema tan en serio, es el rendimiento del juego. En combate, el juego sí se aparenta mantenerse a los 30 FPS, lo cual se agradece mucho. El problema viene cuando exploramos y es que hay zonas en concreto donde los FPS suelen comportarse muy raro. Y sí, voy a poner una parte con spoilers entre comillas, pero es con fines ilustrativos sobre este problema, así que sáltate esta parte si no quieres medianamente spoilearte, aunque aclaro que tampoco es la gran cosa. O sea, salió en los trailers. Resulta que mientras vagaba en barco para buscar misiones de héroe, empiezo a notar un rendimiento más bajo en el mar de Eritia. Noto que el agua de esta zona es más diferente. Sí, es agua salada, sí, pero el agua tiene un efecto de textura demasiado diferente. Casi es estática y no tiene esos reflejos como si lo podía tener un estanque o un río. El caso es que el barco se maneja de la miércoles. Así que un truco que descubrí en mis años jugando juegos de carreras es que para agarrar curvas tienes que chocarte en una pared. Grave error porque si lo haces en lugares muy estrechos, corres el riesgo de que el juego se crashee porque el juego comienza a bajar lentamente los FPS. Eso sí, es algo difícil de replicar, pero en realidad es posible. En un principio pensé que se debía porque jugaba la versión XEY del juego, pero dado a los testimonios de mis panas de Discord... Por cierto, el Discord está en la descripción de este video. ...me confirmaron que efectivamente el juego se puede crashear en determinadas ocasiones. Cosa que sí me llegó a pasar mientras estaba en el jodido menú. ¡En el menú! Gráficamente el juego se ve muy bonito, pero no sirve de mucho que un juego se vea así si el rendimiento llega a ser un tanto deplorable. El Mar de Erite es por lejos la peor zona de toda la franquicia por los problemas técnicos. No puedo es jugar cómodamente explorando las zonas del pasto porque el juego comienza a temblar. Se les podría perdonar porque esta zona tiene mucha agua, pero no es posible que Xenoblade Chronicles Cross de Wii U tenga un rendimiento un tanto similar o igual que Xenoblade Chronicles 3 de Switch. Aunque honestamente, pienso que esto ya es más problema de la consola. Pero no estoy completamente seguro. Igualmente, he notado que hay otras zonas que también sufren este efecto de temblor entre algunas partes del pasto o en muchas zonas donde haya mucha hierba en particular. Podría sonar muy agresivo y me disculpo por ello, pero había mencionado que en este video que para que hayan adelantado la fecha de este juego significaría que ese tipo de problema se vería reducido. Y sí, no entorpecen tanto la experiencia del juego. Una persona en particular no necesariamente le afectará tanto que la pantalla empiece a temblar, pero a otros sí. Pero tampoco son cosas que se puedan ignorar tan sencillamente. Eso sí, este juego por lejos tiene mejor rendimiento que Pokémon Arceus. Y eso habla ya bastante mal del Pokémon Arceus. De por sí, porque sí, Xenoblade Chronicles 3 tiene un rendimiento muy lamentable, pero al menos el juego mantiene su estilo gráfico en todo momento. Algo que carece bastante Pokémon Arceus. Si les soy sinceros, este problema a pesar de ser un problema, lo dejo pasar por la cantidad de detalles que tiene. Cada animación de los personajes no es tan robótica como mucha gente lo hace querer ver. Los personajes tienen diálogos mientras exploras, ya sea para comentar algo sobre la historia principal, una misión de héroe, o incluso una misión secundaria o una zona en particular. Esto es algo que me encanta de este juego y que tiene detalles tan mínimos que son dignos de agradecer. Aunque sí que puedo señalar que es raro que el juego tenga solo tres diálogos post-batalla. La mayoría repitiéndose el de Noa con Senna. Sobre el mundo abierto, solo puedo decir que vaya humo. Noa, este juego no es un mundo abierto. Entra en la misma categoría de Xenoblade Chronicles 1 con zonas interconectadas, cuya conexión está separada por un tiempo de carga que, por cierto, no son tan malos la verdad. Se agradece que sean cortos y no te carguen las texturas en la cara como cierto juego de monas chinas. Personalmente sí me decepciona un poco que no sea un mundo abierto como Cross, y más aún que no tengamos una opción para correr. Pudo haber sido una buena opción útil para este juego, pero... Eh, ni modo. Había mencionado que el juego mantiene un estilo artístico tan vivo que Pokémon Arceos carece. Y sí, a pesar de que las zonas pueden tener epesos efectos de temblor que pueden ser algo incómodos para la vista, que por cierto aquí no se notan demasiado porque estoy grabando a 60 FPS, el juego es bastante bonito la verdad. A ver, voy a mostrar una escena random de las que Monolith Soft subió en Twitter para que vean mejor mi punto de vista. El juego mantiene un estilo artístico muy bonito y bastante consistente con lo que plantea contar. Según las entrevistas previas al lanzamiento del juego, menciona que se dieron la tarea de plasmar el estilo del dibujo de Matsasugo Saito al 3D del juego. Y es verdad. Muchos personajes se parecen bastante a los artes oficiales de los personajes, y no desentonan tanto al estilo gráfico de los modelados con el mundo que están contando. Un error bastante grave en Sinoble Chronicles 2, donde simplemente juntar los diseños de Saito y Nomura resultaba hasta bizarro. O que en Sinoble 1, ciertamente era extraño pasar de una escena importante a una genérica. Realmente se notaba bastante el cambio gráfico que sufrían los modelados de los personajes. Una de las cosas que me gustó del juego es el Chain Attack, En serio, no me canso de esta mecánica, es algo sencilla, aunque ciertamente tiene su chiste. Se supone que el objetivo es experimentar con él hasta que encuentres una combinación que te permita hacer varias cadenas. Dichas cadenas pueden aumentarse, si aumentas, valga la redundancia, los Tactical Points, a 150, aunque con 100 es el mínimo. Estos aumentarán el porcentaje de daño, por lo que es ideal para sacar el máximo número posible. Los Healers no pueden aumentar por completo a menos que haya una excepción como pueden ser los héroes. Aunque en todos los casos, los Healers mantendrán el límite en 99, lo que te permite que otro personaje pueda llenar el porcentaje restante. Asimismo, las cartas ofrecen determinados efectos y cada personaje puede ofrecer uno diferente. Daion, que es el más obligatorio que te salga porque son al azar. Puedes reducir el daño físico del enemigo, lo que hace que te ayude bastante para hacer un buen combo y matarlo de una. Casi obligatorio de usar en el modo historia. Y, por supuesto, tiene que tener una buena clase equipada. Visualmente son geniales, la música, el efecto tipo Persona 5, la posibilidad de que puedas hacer más de 5 millones de daño, aunque en la práctica esto es una miseria de daño, eso sí. E incluso los Oroboros pueden participar. Como una recomendación si quieres subir de nivel, los Chain Attacks pueden multiplicar la experiencia que recibas de un monstruo o un jefe, siempre y cuando lo derrotes con este. Lo ideal es usarlo para rematar. Perderás tiempo, eso sí. Sin embargo, esta mecánica permite subir de nivel rápidamente si logras bajarle toda la vida y usas esto como para derrotar a los enemigos del juego y aumentar la experiencia que recibas, ya que esta se multiplicará hasta donde llegue la cadena. Tómenlo como un tip si se les da mucha pereza subir de nivel. Úsenlo con los enemigos, principalmente los Elite Monsters. No lo usen con los monstruos únicos, ya que son un poquito más difíciles de farmear de nivel y objetos, así que usen los Elite Monsters. Realmente considero que el juego es lo mejor que se ha visto en la franquicia. Ciertamente tiene varios problemas porque al final cago nada es perfecto. Pero como dije, puedes dejar esto pasar porque no son problemas tan fuertes que arruinen tu experiencia, y en la mayoría de los casos, honestamente te vas a fijar en otros detalles que tiene el juego. Me encantaría hablarles de lo que pienso de la historia y de los personajes, pero es un tema bastante extenso y podría meterme con spoilers. Así que solo me limitaré a decir que Juni es el mejor personaje del juego y uno de los mejores personajes de la franquicia, de lejos. Ahora, ¿crees que el juego sea Goti? No. Personalmente sí veo probable que el juego lo nominen como juego del año, pero solo porque es de Nintendo. Pero de que gane, es un absoluto no. Mucho menos cuando tiene estos tres juegos enfrente. Sería toda una noticia, pero es casi improbable. Debo reconocer algo. Y es que este juego no es la culminación de una saga que empezó hace 15 años, sino que es superar la vara que un juego marcó hace casi 25 años. Es increíble lo mucho que influye Xenogears en este juego. Y se nota el empeño que han manejado con este para que abarque los aspectos que definieron a Xenogears y a Xenoblake Cross, que son los juegos de las Xenoseries que definitivamente marcaron una diferencia. Como conclusión, sí recomiendo este juego. Creo que no toqué todos los temas que pude, principalmente porque estoy atado a mi propia regla. Pero, si les soy sinceros, este juego en sí me llegó a tocar varias fibras sensibles. Podré señalar varios problemas como el rendimiento, o que algunas misiones son algo medio tediosas por la inteligencia de los NPCs. Pero, honestamente, el juego sí me llegó. Tal vez, cuando lleguemos a las partes donde me quebré emocionalmente, les cuente estas anécdotas en stream. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Realmente quería hacer un análisis durante mi partida, pero como sabrán, luego de dos años, por fin me alcanzó el virus y estuve reposando mientras avanzaba con este juego. Creo que junto a Xenogears, ha sido el juego que me ha durado 80 horas y me lo he pasado en menos de dos semanas. Ya después les estaré trayendo nuevos videos sobre Xenoblade Chronicles 3, ya que son demasiados temas que tengo que tocar. Ya sabrán también que este canal está dedicado a las Xenoseries, así que tarde o temprano tenemos que desmenuzar el lore. Y tengo que recordar que haremos en una espera de dos meses para que ustedes puedan completar el juego y así me dé el tiempo de realizar los guiones de Xenoblade Chronicles 3. En cualquier caso, les dejaré los links de las páginas de memes de las Xenoseries en Facebook, mi Twitter y mi servidor de Discord, donde hablamos de los Xenos en general. He visto que muchos han disfrutado el juego y eso me alegra bastante. Si deseas conocer mi opinión de la historia o quieres saber cuándo voy a subirla, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte lo más pronto posible. Y puedes dejar tus opiniones en los comentarios, claro, evitando los spoilers. Estaré encantado de leer sus opiniones. Dale like, comparte y suscríbete para más contenido de las Xenoseries. Yo soy Yukinon y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!